Hola amigos y bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos al capítulo 3 de Human Fall Flat. Aquí estoy con mi colega Yankees, que es mi compañero de viaje en esta aventura y nuestro capítulo final ya está en la red, así que sólo queremos pediros que comentéis, que os suscribáis y que le des like, sobre todo comentad, porque nos gusta leer los comentarios y nos gusta pasar el tiempo leyéndonos. Así que nada, señores, compartid esto con vuestros amigos y nos vemos en el próximo gameplay, disfrutad de este capítulo. ¡Corre que se cierra! ¡No se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡No, tío, no! ¡Pero por qué te mueve! Ábrela, ábrela, ábrela. ¡El chavo! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Sí! 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 ¡Lo conseguimos de espaldura puta! ¡Ahora, joder! Vale, venga, ya, no. ¡Haber! ¡Venga, ya! No. ¡Venga, ya, no! ¡346 minutos más tarde! Algunos centímetros más tarde Ah, salte muy corto Corre a la playa, corre a la playa ¡Diga a la playa! 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 Vale, 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 hay que llenar el campo. ¿Va a pasar? Hay que pasar las piedras para allá. ¿Sabes para qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Tira una piedra! ¡Tírala abajo! ¡Tayó! ¡Espera! ¡Tiro los hundimos! ¡Coge piedras! ¡Tiro! ¡Corre, quita esto también! ¡Mierda! ¿Dónde estoy? ¡Hijo! ¿Y esto para qué coño es? ¡Para! ¡Dale la llave! ¡Dale la llave! ¡Dale! ¡Joder! ¡Joder, puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, Joder! ¡Joder, Paco! ¡Qué cabroso! ¡Joder! No, Paco, ¿qué hace? Paco. ¿Qué va a hacer? Paco, no la lee, eh. No la lee, Paco. ¡No! ¡No! ¡Qué hace, puta! Es que tenía que no llegaba. ¡Que me caigo ya también! ¡No, tío! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora la salta! ¡Vamos, espérate, espérate! ¡No! 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 Ahí está. ¡Cabrón! Casi me quedé... Vale, entonces hay que cerrarla para poder... Hay que abrir. Ya está bien. ... 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 jajajaja gira ahi Paco, que es pa hoy oh, doradito, doradito venga, tío, que es pa hoy gira, gira, gira gira, gira, gira gira, gira gira, gira hay que va despacito dos horas después venga trabajito vino trabajito vino jajajaja tres horas después tres semanas después no te vayas, no, Paco no, Paco no, te vayas, no, te vayas ahora y ahora no me puedo mover no me puedo mover no me puedo mover no me puedo mover es que no puede pasar dos mil años más tarde no, déjame ser feliz quiero gitanear más no, no joder suéltame quiero volver a intentarlo, joder venga ya, mete un carbón y salió volando el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo vale, y ahora vamos a llevarlo y vamos a intentar encender en los hornos no 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 jajaja suéltame jajaja vale, 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 vale ya sé mira salida, salida, salida la vuelta la vuelta un porcentaje hacia mi hacia mi 꿍 guip mas is vi ¿Llegaste? ¿Qué hay? ¡Lol! ¡Lol! ¡Nos lo hemos pasado, güey! ¡Nos pasamos luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, taponas! ¡Yo vengo aquí! ¡Yo vengo aquí! ¡Puedes agarrar las letras! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡No, pal! ¡Shh! ¡Nos lo pillen! ¡Sí! ¡Nos lo pasamos, güey! Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta aventura en Human Fall Flat. Y si queréis más vídeos como estos y con este hombre, no olviden darle a Like, compartir este vídeo, sobre todo darle el máximo apoyo y... hacerlo con vuestros amigos. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchos likes. Y recordad, por cada like, salváis un camión. Es verdad. Recordad, por cada like, salváis un camión, pero no un camión cualquiera. ¿Camión? Tiene un boleto amarillo de carbón. ¡Camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Camión tiene un carbón! Así que nada, señores. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Bye! ¡Gracias a los siguientes videos! ueros Tarot ¡Suscríbete al canal!